¡Ay, saludos! Dice así, Luis Miguel y Paloma están atravesando por un buen momento. Y aunque no han hablado de su vida primada, primada primaria, de su vida primada primate, las fotografías se ven muy bonitas, las fotografías se ven muy bonitas, y más cuando están los rostros de ellos dos, sonriendo, sus rostros, sí. Pero ahora hay quienes aseguran que muy pronto pisarán el altar. ¡No, cállate! Resulta que el papá de Checo Pérez, el señor Antonio Pérez Garibay tuvo una indiscreción y le dijo a la prensa que Luismi muy pronto entregará el anillo de compromiso. Y ese señor es bien mitotero. Sí, es mitotero. No es la primera vez que dice información que lo compromete, porque incluso él mismo negó que se le ha regañado por ser chismoso. Esto fue lo que dijo. A ver, eh. Paloma es una reina, camina como reina, habla como reina y camina al lado de un rey, la verdad, son una gran pareja. Yo lo único que les digo es que prepárense para que vean ese anillo de compromiso. ¡Ah! ¿Ya lo vio? Me lo han platicado, ¿eh? Yo no lo he visto, pero suena por ahí. ¿Cuántos quilates? Debe ser un anillo muy costoso. Muy grande. ¡Qué poca máscara! Porque si era sorpresa, este güey ya soltó la sopa. ¡Híjole! Si yo soy paloma, ¡lo mato! O sea, ¿por qué le está diciendo a todo el mundo? No entiendo cuáles son sus fuentes. Ah, o sea, si eres paloma, pero si eres Luis Miguel, ¿no? También, pero yo creo que la ilusión de paloma... No, no les diga tan verdad. Si ya es su quito anillo. Yo quiero saber cuáles son sus fuentes. O sea, ¿por qué está tan seguro? La Cibeles tiene también... De Petróleos. La de Petróleos. La del Museo de Antropología. Ahí está. Y la que se le rompió. Y la de Soda. ¡Qué simpática! ¡Qué simpática teníamos! Bien, Katy Raff. Eso. Oiga, Luis Miguel, lo que sí es un hecho, tiene su corazoncito. Y es que resulta que en la presentación de anoche, esto en la Arena Movistar de Chile, pues, ¿qué sucede? Que una pareja, hablando de anillos y matrimonios, una pareja se comprometió frente a miles de personas justo cuando Luis Miguel cantaba Somos novios. ¡Ah! ¡Qué ternura de momento! Lo mejor de la historia es que Miki se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo y qué creen que hizo. Va y le pide a todo el público que se fijen en el momento más romántico de la pareja y si quieren ver cómo se vivió esta situación. Me va a encantar verlo. ¡Corre, videotape! ¿Algún día va a pasar? ¡Matrimonio! ¡Le propuso matrimonio! ¡Qué bello! ¡Y él lo sabe! ¡Lo sabe! ¡Qué bello! ¡Tan divino, mi amor! ¿Tan divino? ¿Era Marlene? Su prima. ¡Qué bonito! ¡Viva! ¡Viva!